Infórmate, Mijin. ¿Qué más Mijines cómo están? Hoy les traigo un nuevo video, de John, Tami y Kike, apoyando a la selección ecuatoriana. Como saben hoy 7 de septiembre, se enfrentará a la selección ecuatoriana de fútbol ante el equipo de Argentina, y para no perder la costumbre varios creadores de contenido se hacen presente apoyando a la tri, entre ellos está Tami Rivera, quien con la ayuda de Dorado Bet, estarán sorteando una camiseta autografiada por los jugadores de Ecuador, entre ellos está Plata. Además, si gana la tri, Tami estará dejando gratis el contenido de su candadito azul. Por otro lado, John Valverde se reporta desde Guanyas, se está preparando para el cable de papas, y pide disculpas a todas las personas que le han escrito y no ha respondido, ustedes sabrán que hay muchas personas que le ha escrito para ir a ayudarle, pero se está tomando su tiempo para escribirles. John Valverde también está pendiente de a que ahora juega Ecuador, se siente optimista y dice que hoy gana la selección ecuatoriana porque gana, subió un video en donde se puede ver cómo se está yendo a bañar y alistarse para ver el partido. Hasta el parlante metió al baño para escuchar y cantar sus canciones favoritas, realmente es algo que muchos han hecho o quieren hacerlo. Kiki Haaf ya llegó de su viaje a Estados Unidos, se encuentra ya en Ecuador junto a su familia, está esperando que empiece el partido de la selección para poder compartir ese momento junto a sus seres queridos, además quienes más lo extrañaron fueron sus perritos, lo recibieron felices y ese cariño no lo da cualquiera. Vamos a pasar con la familia que ha estado como tres semanas fuera de casa, así que vamos a compartir en familia. No es cierto. Y bueno, hoy es el partido del Ecuador, así que ustedes díganme, ¿quién creen que gane? Kiki Haaf cree que el partido de hoy está muy denso, muy reñido, pide que dejen sus pronósticos a ver quién creen que gane, pero le da ánimos a la selección, esperemos que ganen, chulla vida. Además todos están confiados en los goles de Gonzalo Plata. Ustedes pongan sus pronósticos acá abajo. ¿Tú jamón? ¿Qué gana Ecuador dice? Y también ya les voy a hacer el video de qué nomás traje de la Johnny, de los... Como había dicho en historias anteriores, Kiki Haaf estaba comprando regalitos para su familia y cositas para él, como apenas llegó a su casa no ha tenido tiempo de hacer un video enseñando todo, pronto estarán viendo los regalitos que trajo hasta para la moza. Y solo por pensar en la moza se le dañó su mochila de viaje. Chuta, todo un relajo me tocó con esta maletita. Pero bueno, ya les estaré mostrando qué nomás traje. Y además para los que quieran ganarse una camiseta autografiada de la selección, gracias a mis amigos de doradobed.com, puede ser suya, solo tienen que acumular más de 100 dólares en los pronósticos de las eliminatorias sudamericanas y listo, ya están participando, así que aquí les dejo el link para que jueguen y ganen. Como cuando te dicen que todos los goles serán de Gonzalo Plata. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.